Hola a todos, soy DonPJC y esto es The Order 1883 Y aquí está Tesla Y alguien más, que a lo mejor es nuestro amigo Si, ¿no? Es el... ¿O no? No lo sé Lo de si sobrevivirá, tampoco sé muy bien eso Porque, joder, si estamos respirando Nosotros no hemos caído al agua, ¿no? No nos hemos roto ningún hueso ni nada No lo sé, la verdad Eso sí, nos han pegado una paliza un poco, ¿no? En plan puñetazos y demás Pero... Creo que debería sobrevivir bastante bien, ¿no? Esta Tesla, y no sé quién me está llevando Ahora mismo En un principio creo que es el amigo O sea, el... El marqués, creo que es Pero no le veo bien la cara Y no me atrevería a asegurarlo todavía Vale, me va a dar un poco de elixir Así que genial Beba Beba, 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 beba Esto es una fea, ya está Fijaos, la cara de Tesla La verdad es que está muy, muy bien, ¿eh? Me encanta 22º día de noviembre 1886 20º, ¿eh? Ya han pasado dos días No podemos dejarlo aquí así Hice todo lo que pude Ya no me corresponde protegerlo ¿Pero quién cojo...? ¡Eh! A lo mejor es mi padre ¿Mi padre? Sí, ¿no? No tengo ni idea si tengo padre o no O sea, no sé de mi familia Lo convocaré a mi lado Si sobrevive a esto Ah, pues mira, genial La voz es muy, no sé Profunda Amigo mío Quédese con nosotros ¡Quédese! ¡Sir Galahad! Sir Galahad 26º día Madre mía, ya llevo cuatro días durmiendo, ¿no? Por aquí le de la... O seis Hizo bien en traerme aquí, Nicolás ¿Esta es la rebelde, no? Sí Todo Londres anda detrás de él ¿Y de ti? O sea, ¿y de ella? Ciertamente Cuidaremos de él ¡Uh! Me van a llevar a... El que no dirá si lo logrará Al refugio de... De estos señores ¡Trigésimo día! O sea, ya han pasado diez días No tengo otra opción Si me ausento demasiado ¡Sospecharán! ¿Y si ya sospechan? Ya ha ayudado bastante A partir de ahora Nos encargaremos nosotros Aún me queda mucho por hacer Lady Lakshmi Por favor Cuide de él Lady Lakshmi Espero que sin él No tenemos ninguna posibilidad Espero, espero Espero que no sea Nuevo capítulo ¿Eh? Por favor Ahora para que ponga Nuevo capítulo Es que sería increíble ¿No? Porque es que capítulos Tan cortos Es que me da coraje O sea No, no Y tarda unos Treinta y pico días Así que Ojo Fijaos los labios Whitechapel En serio El doblaje Fijaos la voz Hay un retardo Vale, pues ya nos lo explicará Me conoce muy bien No lo veo de momento Pero supongo Que serán armas Y artelogios Variosos Tenemos ahí un revólver Que parece Tener muy buena pinta Y tenemos ahí No sé ¿Eso qué es? Calcetín Eso sí La barba No me ha aumentado En esos treinta días ¿Eh? Ahí Dejo yo que pensar ¿Eh? El elixir Supongo que no lo habrá rellenado Porque si no Sería un poco absurdo Ya Ya estamos como un caballero De nuevo Capítulo 14 Flipas Un caballero de antaño Es que flipas Bueno Supongo que habréis visto A lo mejor Dos capítulos Un día ¿No? Supongo Que es lo que estoy haciendo Hay algunos días Que estoy subiendo Dos capítulos Más que nada Porque son cortísimos Es que es increíble Y me da coraje Porque tiene 15 capítulos Y ya estamos en el 14 El 13 El 13 ha sido así Pa Ha volado Y encima mal hecho Porque a mí por lo menos Me tenía que haber aumentado la barba ¿No? O sea He estado 30 días durmiendo No creo que me hayan afeitado Pero bueno Se lo perdono Como no En fin Lo que seguramente No le voy a perdonar Es esto Que haya capítulos Tan tan sumamente cortos Y luego capítulos Mucho más largos O sea Es que no No tiene sentido Joder Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Como siempre Supongo que hoy Veréis doble capítulo O este a lo mejor Es el segundo capítulo Ya O sea El segundo vídeo De order de hoy No lo sé La verdad Pero bueno Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Adiós